Bueno, desde el Círculo estamos organizando una campaña para los inundados de Tucumán, precisamente para la Madrid en Tucumán. Bueno, la idea surge de que sabemos lo que están sufriendo la gente de esos lugares que sufrieron inundaciones, así que bueno, nosotros nos hemos puesto en marcha para recibir mercadería no perecedera, para poder enviar a esos lugares que están sufriendo esta catástrofe. ¿Cuáles son los lugares de recepción? Los lugares de recepción son las vecinales, las vecinales pueden llevar todo lo que la gente pueda llevar en donación y luego nosotros el fin de semana, sábado y domingo, vamos a estar instalados en la plaza para la gente que no se pueda llegar a las vecinales por algún motivo. Bueno, ese es el límite, estamos sin límite hasta que juntemos un camión, si juntamos un camión enviamos la logística al lugar de origen y si juntamos otro también lo haremos, entonces por eso estamos sin tener una fecha límite. ¿Hasta cuándo receptan? ¿Cuáles son los horarios que se puede llevar la ayuda? No, nosotros no tenemos, o sea, los horarios que están abiertas las asociaciones vecinales, tenemos horarios de 8 a 12 y de 16 a 20 horas, o sea, cada uno podrá llegarse a cada vecinal. Nosotros el sábado y domingo vamos a estar instalados en la plaza para la gente que no se pueda llegar, pero apelamos a la solidaridad de la gente que siempre sabemos que Río Cuarto es solidario, para poder tratar de ayudar a esta gente que está necesitando en esos lugares. Bueno, lo que estamos receptando en principio es todos los que son artículos o alimentos no perecederos, pañales, estamos pidiendo agua, estamos pidiendo todo aquello que no sea ropa, hemos descartado un poco el tema de la ropa por una cuestión de que hay que clasificarla y nos llevaría mucho tiempo, o sea, todo lo que sea alimento y todo lo que sea agua y todos los artículos de limpieza.